Bienvenidos a Radio Escuela María Espejo y hoy tenemos un programa muy especial con un grupo que ya está acostumbrado a esto de la radio porque ya tuvo su experiencia en la escuela y ahora va a ser un tanto diferente porque lo vamos a hacer por aquí por Zoom pero queremos hacer mención y como homenaje a la radio nos encanta hacer radio porque es una forma de comunicar muy bonita y transmitir mensajes y además hoy tenemos un tema que nos encanta nos dedicamos a ello nos divertimos muchísimo haciendo teatro y tenemos a un grupo experto porque es que le encanta el teatro hacen teatro y hay algunos que llevan muchos años haciendo teatro así que nos van a poder explicar muy bien en qué consiste todo esto del mundo del teatro Bueno, grupo 4, ¿cómo estáis? Ahora mismo no tengo incidencio, ¿eh? Pero podéis hacer así ¿Cómo estáis? Bien, vale, vale, vale Bueno, la primera pregunta es bien facilita pero me imagino que tendréis muchos tipos de respuestas ¿Qué es el teatro? Levanten ustedes las manos Por ejemplo, aquí tenemos a Concha Concha, ¿qué es el teatro? Es darle vida Es como darle vida a un personaje ficticio Vale, dentro de las cosas del teatro es una buena respuesta Muy bien, Concha También tenemos a Sonia Voy para ti, Sonia, espérate Ahí está Sonia, cuéntame Es como algo Es como Haces un cuento o una película pero se le llama obra y se hace para divertirte y también para divertir a los demás Vale, también es una respuesta válida Y pasar un buen rato Por supuesto que sí que nos falten los buenos ratos y ahora más que nunca Sabela Te reinicio, espera Espera, espera Ahí, venga Sabela, cuéntame Conocerse un poco mejor porque sabes hasta los límites que puedes llegar metiéndote en la piel de otra persona que a lo mejor no conoces de nada O sea, puede haber un actor que no te suene ni los ojos o sea que no lo hayas visto en tu vida y pues tienes que ir conociéndolo para poder entrar en su como convertirse en él En el personaje te quiere referir no más que en el actor en sí al personaje meterte en la piel del personaje Bien Estupendo Julia Para mí el teatro es como una manera en plan a lo personal no es como una manera de expresarme y como de sentirme mejor conmigo misma y es como que si tú me quitas el teatro de tanto que me gusta es como que te llevas una parte de mí y me encanta Pues entonces no vamos a pensar en quitártelo ¿eh, Julia? Porque si te quitamos una parte de ti no, no, no Muy bien Julia muy bonita respuesta Lola El teatro es como tú tienes que darle vida a alguien que a veces no conoces como ha dicho Sobela pero tampoco tienes que en plan meterte no tienes que no solamente se trata de actuar sino también de que tú te diviertas actuando y metiéndote en el papel de ese personaje Bueno, es verdad es verdad que tiene que ser algo que te divierta aunque sea un papel dramático Muy bien Nuria es como una manera de expresarse actuando como un personaje y a la vez dándole tu toque personal aunque ya esté el personaje pues elaborado pero tú le puedes dar también tu toque personal para para darle más personalidad o sea que el teatro nos permite caracterizarnos o meternos en la piel de un personaje pero también ponerle un poquito de nosotros en algunas ocasiones No es lo mismo que a lo mejor haga un personaje una persona que lo haga otra porque es como que le da cada persona le da un toque personal diferente O sea que tiene esa libertad pero siempre siempre porque eso me interesa Nuria siempre hay libertad de que tú le metas un poquito de ti o según la dirección Bueno a ver tú le siempre se da un toque personal ¿sabes? siempre cada persona siempre le da a lo mejor un poco pero casi siempre pues le da su toque Vale Claudia No te escucho Espera, espera Claudia No te escucho Yo te he quitado el silencio pero no sé por qué no te escucha ¿Ves? Habla No no te escucho Algo no funciona Arréglalo Claudia mientras que le doy la palabra a otra persona ¿Vale? A ver ¿Quién quería hablar más? Manu también estabas tú por ahí ¿No? Para dar tu opinión Manu cuéntanos ¿Ya le han dicho todo? Venga tú que llevas muchos años tendrás que tener una opinión sobre qué es el teatro o una opinión o un argumento que hayas buscado o que te hayan contado o que te hayamos contado Vale Pues el teatro es por ejemplo cuando mucha gente interpreta a muchos personajes pues divierte puede hacer llorar puede divertir puede dar miedo y muchas cosas más ¿Cómo podríamos traducir todo eso en que el teatro emociona? Porque si hace reír hace llorar hace tener miedo son muchas emociones ¿No? Podría ser un poco por ahí ¿No Manu? Vale Claudia ¿Lo tienes arreglado? ¿Me escuché ya ahora? Ahora sí perfecto Que para mí el teatro es como una representación de una historia ante una audiencia Vale esa puede ser una respuesta bastante técnica muy bien y Cayetana cuéntame tú Para mí el teatro es una manera de divertirme y aprovechar el tiempo libre pero no solo es interpretar el papel porque yo al interpretar el papel me meto mucho pero también al verlo O sea como espectadora también te gusta mucho ver teatro Claro porque yo veo a lo mejor alguna película o algún teatro alguna manera de de interpretación Claro y me siento yo como el personaje O sea que tú como espectadora a veces vives tanto la historia que parece que estás dentro de la película o dentro de la obra de teatro ¿no? Sí Paola Pues sí también claro que sí Paola que para mí el teatro es meterse en la piel de un personaje representando una historia para emocionar a un público Bueno has hecho una mezcla ahí de todo lo que hemos hablado Muy bien Paola pues sí nos vamos cada vez vamos buscando y encontrando una respuesta más concreta Muy bien Jimena Yo creo que el teatro es como una manera de trabajar en equipo y también conocer más a tus compañeros y eso Vale ¿Alguno más sobre esta pregunta? No, no Bueno todo lo que habéis dicho es correcto todo es válido porque realmente habéis dicho que puedes hacer equipo puedes conocerte más a ti mismo es para entretener para emocionar para meterse en la piel de otras personas O sea que ese batiburrillo que habéis hecho está muy bien Venga pues voy con la siguiente pregunta ¿Nos sirve hacer teatro para autoconocernos más a nosotros mismos? Habéis contestado un poquito por ahí pero me gustaría que ahondáramos un poco más en esta respuesta porque me parece muy interesante Empiezo yo en que me gustaría también opinar Yo a veces me he metido en la piel de algún personaje por ejemplo un personaje que tiene miedo y yo normalmente no tengo miedo pero he entendido que en algunas situaciones sí podría tener miedo y que el miedo no es malo el miedo es una emoción más que también nos produce estar alerta y evitar muchos peligros porque si una persona no tiene miedo por ejemplo cuando ve a un león y no sale corriendo el león se lo come o sea que en ese caso tener miedo es muy positivo ¿no? pues venga a eso hemos conocido más de nosotros mismos o de nosotras mismas a través del teatro me gustaría que me contara y respuestas y también anécdotas como la que yo he contado ¿vale? venga Jimena espera Jimena que te pongo el audio ahora yo pienso que el teatro también sirve para autoconocernos porque a lo mejor como tú has dicho en algunas situaciones te puedes como pasar tú también miedo y no sé que que o sea sí que sí vamos que tú te has conocido más a través del teatro que sí sí vale perfecto Sabela pues yo voy a contar lo que es mi experiencia yo en el teatro empecé súper tímida teniendo una o dos amigas y pues hablando nada más que con mis grupitos ¿no? básicamente y pues ya llevo unos dos años haciendo teatro y pues me he conocido y ya sé que no soy tan tímida como me crié antes que era y ahora pues saludo a alguien no sé me encuentro alguien por la calle le saludo ¿no? y pues ahora soy como más extrovertida más simpática oye pues mira que bien esa parte que a lo mejor tú decías yo soy tímida y no es que fueras tímida a lo mejor es que en alguna circunstancia eres más reservada yo también creo que has evolucionado mucho y muy bien Sabela yo he visto en ti hacer así un crecimiento de su vida siempre también porque eres muy trabajadora bueno voy por ejemplo con Manu vale vale pues mi experiencia con el año pasado hicimos de niños de orfanato pues cuando hice ese papel me di cuenta que tenemos una suerte increíble porque hay niños que están en el orfanato sin padres sin juguete sin nada y nosotros tenemos de todo o sea que qué bonita respuesta Manu o sea que a través de personajes es verdad que también puedes darte cuenta de que tienes mucha suerte ¿no? de que hay personas reales que pasan por situaciones muy complicadas y que nosotros pues por suerte por haber nacido en una familia que tiene trabajo por haber nacido en un bueno en un mundo como nuestro que es el del primer mundo pues tenemos más suerte porque porque hemos nacido aquí nadie nos dijo nadie nos ha hecho trabajar para haber nacido aquí así que pues sí que tenemos mucha suerte Manu me encanta que valores esas cosas muy bien Sonia que yo antes de de en plan ay de apuntarme a la escuela yo estaba en clases de ballet y de flamenco y yo en clases de ballet pues hacíamos ballet pero también en el fin de curso también hacíamos como un poco de interpretación y yo antes no sabía en plan sabía las cosas hechas de un sueño de que nunca las voy a cumplir me gustaría ser tri cantante no sé qué pero ese último año en el fin de curso de ballet me di cuenta que porque también mi mi papel era más para actuar y después me di cuenta que en verdad que sí me gustaba mucho mucho el teatro en plan como que el teatro me estaba llamando para ir en plan que necesitaba eso tenías una llamada dentro de ti que te decía tienes que hacer teatro porque ya a través del arte bueno porque al final el ballet el baile la música el teatro está muy unido y tú dices que ya notaste el pellizquito cuando hacías tus representaciones de fin de curso ya dijiste que tengo yo que explotarlo por algún lado muy bien Paola que con lo que dijo Sabela de que antes era un poco más reservada a mí también me pasó un poco sobre todo cuando conozco a gente nueva ya llevo cuatro años en el teatro y como si fuera mi segunda familia que bien muchas gracias por la parte que me toca Paola para mí también eres como mi segunda familia me alegro de que estés más tranquila de que te apetezcas conocer más a más gente y estés más abierta eso es muy muy positivo para ti genial y para mí también porque algo he tenido que ver bien por aquí quien más tiene la mano levantada Cayetana yo creo que sí que sirve para autoconocernos porque a veces tú a lo mejor en un papel tienes que interpretar una emoción que tú o nunca has sentido o nunca has practicado bastante y ves que esa emoción te hace sentir bien entonces puedes como que cambiar un poquito yo no he tenido ninguna experiencia porque no llevo tampoco mucho tiempo en el teatro y no he tenido ninguna experiencia así nueva espero tenerla pero me gustaría decir que a mí siempre leyendo me emociona un montón porque yo leyendo me meto un montón en el papel o sea que con una con una lectura ya te puedes también meter en papeles diferentes bueno también te digo una cosa viviste una experiencia Cayetana haciendo las escenas que hicimos al principio de curso en el que se supone que tu padre o tu abuelo no me acuerdo muy bien fallecía esa experiencia es fuerte pero yo no he perdido nunca a nadie entonces por eso que a través del teatro viviste algo que nunca habías vivido ¿no? sí también bueno y fue ¿cómo fue la sensación? explícanoslo ¿qué hiciste para meterte en esa emoción de tristeza de nostalgia ¿no? porque había como una mezcla ¿no? sí ¿qué hiciste para meterte? me costó bastante porque fue la primera interpretación que hice en mi vida y me costó mucho pero yo creo que lo conseguí sí y no sé yo me sentía muy incómoda porque no sabía si lo estaba haciendo bien o mal y fue como muy no me sentía no no me sentía como si me hubiera pasando de verdad claro las primeras experiencias son un poco ahí que echamos entre la realidad y la ficción bueno vale muy bien Marco tú estabas queriendo hablar Marco sí que yo también que yo pienso que que también porque nosotros yo pienso lo mismo que Manu con lo del año pasado porque nosotros tenemos suerte de vivir de vivir en una zona del primer mundo y pero pero también es verdad que hay mucha gente que vive una vida difícil y claro y hay que intentar ayudar para cuando nos lleguen situaciones reales pues decir yo he estado en tu pellejo de alguna forma aunque sea en la ficción que me refería y por eso nos volvemos también más humanos ¿no? sí muy bien por aquí Claudia como ha dicho Isabela y Paola que cuando empecé el teatro que mis padres me apuntaron principalmente para que yo sea más abierta porque yo era muy tímida y gracias al teatro ya yo soy más abierta pero sigo siendo todavía un poquito bueno sigue siendo tú sí porque tú eres así y todo el mundo no tiene por qué ser una castañuela ni todo el mundo tiene que ser súper abierto cada uno tiene que ser como es porque lo que no puede ser es que cambies así pero lo que no puede ser es que la tímide te haga perder oportunidades de conocer a gente de tener más amigos pero al final tienes que seguir siendo tú misma porque como tú eres eres maravilloso un ser maravilloso todos somos en nuestra forma de ser como actuamos ante la vida somos seres especiales y únicos y lo que tenemos que ir perfilando pequeñas cosas que nos hagan ser un poco mejores para estar más felices voy contigo Nuria pues yo creo que tú te puedes conocer a ti mismo también mejor con el teatro porque a lo mejor tú haces un personaje o un compañero tuyo haces un personaje y te puedes sentir identificado con ese personaje con lo que ha pasado con lo que sientes y pues puedes reflexionar y todo eso y conocerte a ti pues un poco mejor vale muy bien y cuéntame alguna experiencia Nuria bueno pues cuando ya llegué a la escuela pues yo era súper tímida también pero luego ya pues el problema que ya tengo es que cuando a lo mejor entro en un sitio nuevo pues soy súper tímida pero luego cuando ya llevo un tiempo pues ya me desenvuelvo súper bien y pues eso que y también la escuela me ha ayudado a eso también a desenvolverme mejor con las personas y a expresarme también bueno yo que te conozco un poquito y a ti Nuria también creo que te ha ayudado el teatro como a un montón de cosas que tú tienes por dentro porque tú eres una persona muy creativa que te gusta mucho inventar cosas y la oportunidad de poder inventar crear imaginar y llevarlo a cabo creo que el teatro nos da esa opción de poder todo lo que tenemos en la cabeza recrearlo porque tú tienes mucha imaginación eso es muy bueno que por cierto ya que estamos hablando de imaginación os voy a recomendar una serie que estoy viendo que os va a encantar a lo mejor alguno la habéis visto ya en Netflix que se llama Anne con E sí la estoy viendo es muy tú Nuria me acabo de terminar la beca va a ir terminando es muy guay es muy guay y si podéis verla en versión original mucho mejor con los subtítulos aunque sea en español pero es que no es lo mismo nada verla en español que verla en inglés es mucho mejor porque ve realmente cómo actúa la chica que tiene vuestra edad más o menos muy guay Isabela que el teatro también te hace conocer mejor con las otras personas con las que antes no tenía como que no las conocía y pues a lo largo del tiempo que las vas conociendo vas sabiendo más sobre esa persona y sabes por ejemplo en lo que necesita ayuda en lo que te pueden ayudar a ti y con eso también pues puedes mejorar tú porque cuando te ayudan aprendes de esa persona que te está ayudando y pues ahí puedes seguir ayudando a más gente entonces también también trabajas eso como la empatía ¿no? sí para saber compartir y tal los valores como reforzarlos un poquito más sí muy bien bueno vamos a la siguiente pregunta ¿creéis vosotros que trabajáis en esto del teatro que cualquier persona puede hacer teatro? Sonia sí porque yo creo que todo el mundo puede hacer teatro lo que pasa que a lo mejor a algunas personas le costará más y otras menos porque todos somos diferentes pero a la vez iguales y entonces a todo el mundo por ejemplo a mí por ejemplo me costará más hacer el pino pero a mi amiga mi amiga pues lo hace súper bien ¿sabes? le cuesta tanto pues actuar en lo mismo a algunas personas le costará más porque son más símidas más vergonzosas pero al final siempre se consigue qué buena respuesta me ha encantado muy bien voy contigo Lucía ay Lucía Julia voy en mi opinión sí porque yo misma cuando empecé a mí o sea yo veía a la gente actuar y a mí eso me encantaba entonces me quise apuntar a teatro y yo cuando empecé las clases y todo y antes de eso yo era como súper tímida y cuando yo entré en las clases es lo que dijeron Sabela y Paola creo que o sea yo cuando entré en las clases a mí la gente me hablaba y yo como sí no no sé que hablaba súper poquito con todo el mundo y ahora como que todos son mis amigos y el teatro me ha ayudado como a abrirme mucho más entonces sí creo que todo el mundo puede aprender interpretación muy bien Claudia que yo creo que todo el mundo puede hacer teatro porque cuando yo empecé teatro no me veía muy capaz de hacer las obras de teatro porque yo era muy tímida y no me veía capaz pero ahora veo que sí y pues o sea que una persona que diga no no es que yo sin tapas de subirme a un escenario si le pone empeño y le pone práctica se sube y encima se lo pasa bien Paola que yo creo que sí que cualquiera puede hacer teatro porque a veces tú por ejemplo no tienes ni idea de cómo se hace teatro hasta que te da por aprender como todo en la vida ¿no crees Paola? sí yo creo que todo en la vida si se le pone empeño y gana se puede aprender hasta el pino Sonia Cayetana espera Cayetana ahora le doy yo le doy yo ahí ven vale yo creo que sí que todo el mundo puede hacer teatro pero no a todos le va a salir igual de bien bueno a lo mejor es verdad que yo por mi experiencia he visto que hay gente porque se le da mejor una cosa otra pero de repente tú dices es que este actor o esta actriz es muy buena haciendo esto aunque esto otro no hay que dar como muchas oportunidades a los personajes e ir probando diferentes personajes porque a lo mejor de repente un personaje mucha gente dice yo es que drama yo drama a mi no me gusta es que yo no sé hacerlo y de repente prueba trabaja y se le da bien hay que darle oportunidad a las cosas antes de decir es verdad que hay mejores dentro de dos años yo voy a seguir siendo haciéndolo igual y no voy a mejorar porque a mi a lo mejor no se me da bien yo estoy haciendo teatro porque puedo pero a lo mejor no se me da bien se te da bien Cayetana gracias voy con Manu que yo creo que también puede hacer quien quiera teatro pero lo más importante que tiene que tener una persona para empeñarse en eso es pues trabajar mucho todo como todo en la vida no creéis al final si se trabaja yo creo que se sacan resultados es muy difícil y que si no trabajas no consigas nada a veces tarda mucho a veces la vida te pone cosas tú le das mucho siembras mucho te da mucho en recoger mucho pero al final recoges si trabajas al final recoges muy buena respuesta Manu Isabela como ha dicho Manu las cosas lo que tú quieras hacer lo único que tienes que hacer es trabajo constancia y tener ganas de hacerlo porque si no no haces ninguna de estas tres cosas no vas a poder hacerlo porque entonces te vas a quedar en un te vas a quedar en un charcado y no vas a poder ni mejorar ni aprender incluso aunque se crea que se sabe mucho de una cosa siempre es bueno seguir aprendiendo seguir evolucionando muy buena respuesta también bueno Concha y Concha quiere contar algo porque Concha no le he dado pie en esta en la siguiente Concha vale ok pues vamos con la siguiente pregunta venga hola vamos a ponernos las pilas que tienen la siguiente pregunta es para vosotros los que nos habéis hablado en esta Jimena también quería hablar algo espérate Jimena cuéntame tú que tienes la mano levantada espera te doy yo pues no le doy yo pero no dale tú ahora yo creo que todo el mundo puede actuar y y como han dicho o sea si te esfuerces y trabajas lo podrás conseguir evidentemente eh tienes que poner esfuerzo y ganas muy bien totalmente de acuerdo bueno esta pregunta que ya es un poquito más metiéndonos en materia imaginaros que los que nos están oyendo habrá gente que sabrá de teatro o habrá ido al teatro alguna vez o no o no tiene contacto nada con el teatro por ejemplo la voz y el cuerpo que vosotros dais canto y dais expresión corporal por qué creéis que es fundamental en el teatro el lenguaje corporal el qué tipo de voz poner voy contigo Nuria espera espera ahora que yo creo que es muy importante porque no es lo mismo actuar pues si a lo mejor si el personaje tiene una personalidad eh muy muy loca vale pues tú no puedes estar haciendo el personaje así o sin hacer los gestos que lo caracterizan porque si no eh no estarías como haciéndolo como es ese personaje o sea tú le puedes dar tu toque personal pero si ese personaje lo que más le caracteriza es a lo mejor que está un poco loco pues tú no puedes estar así como actuando sin hacer movimientos que lo caracterizan vale muy bien o sea el lenguaje gestual ¿no? el poner caras que caractericen a ese personaje el cuerpo la voz voy contigo Julia yo creo que moverse también y hablar y el tono de voz que pones y todo eso es prácticamente imprescindible porque si tú por ejemplo tienes que interpretar un personaje que tiene que transmitir miedo si tú hablas como si estuvieras leyendo no transmites nada entonces es imprescindible muy bien Concha pues que como ha dicho Nuria que es importante expresarse actuando porque no es lo mismo hacer tu personaje pues como si estuvieses leyendo en vez de las cualidades que tiene o sea como como es el personaje con las emociones también que lo caractericen que lo caractericen no vamos a estar así como si estuviéramos como tú dices leyendo porque si no es que eso aburriría muchísimo al espectador muy bien Lola vale yo pienso que si tú eres actor y no no haces por ejemplo si tú tienes que hacer que estás triste tú no te puedes poner en plan también tienes que expresar que con las manos que estás como nervioso o algo súper chile porque si tú no expresas lo que sientes los demás no lo van a percibir muy bien estupendo muy buena respuesta también Paola que si es importante el lenguaje no verbal que porque no es lo mismo decir hola me alegro tanto de verte que hola me alegro de verte hombre fíjate como cambia la frase es la misma pero sabemos que la primera vez es verdad que se alegra de verse de verle a la persona y en la segunda por mucho que lo diga muchas ganas de verle no tienes muy bien Cayetana yo creo que si es imprescindible porque no es lo mismo si tú grabas un audio y lo escuchas diciendo lo mismo no es lo mismo que si haces un vídeo que se te ve totalmente por eso hay tantas confusiones con los whatsapp a veces con los whatsapp dices tú uy esta la molesta conmigo uy se habrá enfada conmigo y a lo mejor no a lo mejor es que sencillamente pues te ha escrito rápido y no le ha puesto las comas adecuadas o el entusiasmo adecuado a la respuesta y ya tú te piensas pues que a lo mejor algo ha pasado por eso a los whatsapp no hay que hacerle mucho caso mejor llamarlas por teléfono y vernos las caras que es mucho mejor aunque en la radio es verdad que hay que ponerle mucha emoción mucha voz mucha expresión corporal para que se transmita el mensaje correcto solamente con la voz Marco que yo que yo también pienso lo mismo que Paola que no es lo mismo uy mira cómo estás que uy mira cómo estás no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo claro que no Julia que de lo que tú has dicho María de lo del whatsapp me siento súper identificada porque yo me acuerdo una vez creo que fue el año pasado que estaba hablando con una amiga y le mandé un mensaje así súper rápido sin poner coma ni punto ni exclamaciones ni nada porque me tenía que ir pues pues a la escuela precisamente no María Espejo y y al día siguiente me dijo como ah si te has enfadado conmigo si yo no te he hecho nada y yo me quedé como y se llevó todo el día sin hablarme luego al final del día le pregunté qué había pasado y al final ya lo entendimos pero se llevó todo el día sin hablarme y yo ¿qué he hecho? es que a mí el whatsapp sinceramente me da mucho rechazo porque todo lo que no sea cara a cara o ponerle eso gestualidad a las cosas o tienes muchas herramientas gestuales o de voz o si no mejor llama a la persona y deja claro el mensaje ¿no? para que no haya confusiones Claudia ¿no? que a mi padre le pasó lo que tú has dicho del whatsapp que que yo recuerdo que que unos amigos de mi padre se enfadaron con él y mi padre y mi padre le explicó todo después porque había confusión se lo escribió por whatsapp claro que le dijo que no que le dijo que no habla habla Claudia que le dijo que no es lo mismo que que se lo hubiera escrito como que se lo hubiera dicho claro que es mejor mucho mejor totalmente muy bien eh Sonia que yo pienso que es súper importante porque no es lo mismo por ejemplo tú eres una persona muy positiva ¿no? hacer el papel de una persona muy positiva no es lo mismo que te diga de cuarentena uy que bien estamos en cuarentena sin poder pasar más tiempo con mi familia que te diga bien estamos de cuarentena sin poder pasar más tiempo con mi familia no es lo mismo no no es lo mismo el texto es el mismo pero la emoción no es la misma vamos seguro que no Manu espera Manu espera ahora y como ha dicho Paola que por ejemplo tú dices no es lo mismo que decir hola que hola gesticulizando gesticulando muy bien bueno pues la verdad que sois unos expertos y unas expertas tengo que decir lo que quien vea este programa yo creo que más o menos se puede hacer la idea de lo que es el teatro y sobre todo para qué sirve nos podríamos meter en historia del teatro de dónde viene de dónde surgió pero lo que no hemos oído es a lo práctico lo que realmente nos sirve para cada día chicos y chicas tenéis ganas de hacer vuestra obra os voy a poner a todos en abierto para que me digáis las ganas que tenéis de hacer vuestra obra quitaros quitaros el silencio y que habléis de forma libre y me contéis las ganas que tenemos de hacer nuestra obra contadme un poquito yo tengo un montón de ganas por ahora no más puede ser bueno por ahora no más puede ser pero tenemos que adelantar a la gente que nos esté viendo que vamos a hacer un obra en abierto que no va a ser lo mismo pero vamos a hacerla por aquí porque al final el teatro la función del teatro es entretener divertir y emocionar y como nosotros somos actores y actrices lo vamos a hacer como sea por Zoom por Zoom pero como sea lo vamos a hacer así que muchísimas gracias a todos por haber participado en este programa sobre el teatro volveremos a hacer más programas y repasarme la obra ¿eh? ¿no dejarla? yo ya tengo el libro yo ya tengo el libro ¿qué libro? ¿qué libro? cuéntanos a los oyentes ¿cuál es? bueno el libro de que básicamente la obra será el libro de la historia interminable pero ¿eso? pero es llevada al teatro claro bueno pues yo siempre digo de este grupo que si el mundo estuviera en vuestras manos no habría ningún problema seguro que encontrarías muchísimas soluciones no habría ni ninguna cuarentena ni nada no se hemos parado mucho antes claro yo creo que desde luego que que ojalá tengáis el día de mañana opciones de decidir sobre muchas cosas importantes porque soy gente muy coherente con la edad que tenéis con muy positiva y sobre todo con mucho talento y muy bonito muy bonito muy bonito corazón que eso es muy importante así que nos vemos el próximo día dejo la grabación os la pasaré para que la podáis compartir con quien queráis un besito muy grande y a cuidarse mucho adiós 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 adiós